Vivo Deporte Vivo Deporte Por el 730 de AM Los viernes VivoDeporte.com.mx La entrevista Nos acompaña en el estudio Arturo García Va a ser por primera vez en nuestro país México Bicycle Week Un evento de ciclismo de talla internacional Si, nos va a platicar de que se trata México Bicycle Week Las fechas en las que podremos disfrutar Durante una semana en la Ciudad de México De exhibiciones de ciclismo, competencias Rodadas, eventos recreativos Y con la presencia de personalidades Internacionales. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Vivo Deporte una vez más Muchas gracias Rodrigo Luis Buenas tardes a todo el público Aquí estamos para explicar de qué se trata México Bicycle Week. Es un tipo de evento que se da mucho En los países más desarrollados de ciclismo En el mundo y por primera vez llega a México Entonces nos interesa mucho Que nos expliques de qué se trata México Bicycle Week Que es un nuevo concepto de evento de ciclismo En nuestro país Bueno, pues como bien dices Este esquema de evento Es un evento de eventos Tenemos toda una semana De eventos de todo tipo Ese tipo de México Bicycle Week También se hacen a nivel internacional En prácticamente 16 países ¿Como cuáles? Bueno, en Taiwán Obviamente lo tienen Lo tienen en Berlín Lo tienen en Las Vegas Que es un tema donde hacen la expo Más importante de Latinoamérica En Madrid Pero es un concepto ya Que viene impulsando Desde hace un par de años Pues la tendencia Del uso de la bicicleta Entonces nos subimos México nunca se debe de quedar atrás Y nos subimos a esa tendencia mundial Y bueno, es como nace México Bicycle Week Además tú eres un pionero En el mundo del ciclismo en México Un gran promotor Porque también haces la Bicy Expo Desde hace ya muchos años Y de cuándo a cuándo Va a ser México Bicycle Week Bueno, todo el concepto de eventos Empieza el día 15 de octubre Y cerramos el 23 de octubre Con el cierre de Bicy Expo Ok, el 15 es ¿Va a ser sábado? El sábado El sábado Y del siguiente a domingo De sábado a domingo exactamente Son ocho días De puro ciclismo Todos los días Diferentes cosas Ok, ¿Y qué tipo de eventos Va a haber de ciclismo? Pues tenemos eventos Para todos los gustos Para los ciclistas urbanos Obviamente eventos De paseo Recreativos Eventos competitivos Como son los Criterium Eventos de movilidad Como también incluyen Los paseos Tenemos también Eventos culturales Eventos con esquema social Y bueno Eventos obviamente Con esquema comercial Como es Bicy Expo Que es el cierre El colofón De esta semana Entonces Ahí como para todos los gustos Y para todas las pedaleadas Ok, Bicy Expo es en Wall Street Center Y México Bicycle Week En que vas en la Ciudad de México También Sí, es exclusivamente Ciudad de México Algún evento sale De la Ciudad de México Pero por eso es México Bicycle Week Tenemos solamente Lugares emblemáticos Porque la idea es Que toquemos puntos Muy importantes En la Ciudad de México Tenemos eventos En la Alameda Central Tenemos eventos En el Zócalo Capitalino En Plaza Santo Domingo Que es prácticamente Centro histórico En Parque México Obviamente World Trade Center Tlalpan Coyoacán Xochimilco Entonces estamos tocando Muchos lugares de la ciudad Precisamente para que Toda la gente se integre Ok Ivana Nos platicas que vienen Personalidades ¿Nos puedes mencionar Dos o tres ejemplos De gente que viene? Bueno Tenemos gente de exhibición Como Dani Comas Que se especializa En el trial Ese ciclismo espectacular De saltos Sobre circuitos Muy impresionante Él es un ciclista español Que lleva muchos años Siendo campeón del mundo Y tiene récords Guinness Entonces Esa ciclista viene Especialmente Dar exhibiciones Ok Para que vean De qué se trata ¿Y algún ciclista Ya retirado? Sí, bueno Miguel Arroyo Estamos El huelgón de Guamantla Giuseppina Grassi Nancy Contreras Que estamos Haciendo las invitaciones Para que nos acompañen Tenemos Invitados especiales Entrenadores italianos Que van a venir A platicar De esos sistemas De entrenamiento Toda la tecnología Aplicada al ciclismo Tenemos invitados especiales Como Rubén Grande El atleta paralímpico Que también viene A impulsar En los temas Del ciclismo especial O sea Hay importantes temas Que seguramente Les va a interesar A la gente Está buenísimo Arturo Vamos a ir a un corte Y regresamos rápidamente Para que nos sigas Platicando de México Bicycle Week A partir del 15 de octubre En la Ciudad de México Estamos en Vivo Deporte Regresamos Estamos de regreso En Vivo Deporte Con Arturo García Quien viene a platicarnos Acerca del México Bicycle Week Un evento interesante Que está por primera vez En nuestro país Y hace rato Nos mencionabas Algunas modalidades Cuéntanos un poquito Más de las exhibiciones Que la gente Se va a poder encontrar Si son abiertas También para el público Porque aquí en México Hay que reconocerlo Muchos se mueven Por medio de ese transporte Si claro Dentro de las exhibiciones Más interesantes Y más atractivas Para el público Tenemos como comentamos Dani Comas Atrial Solamente exhibición Tenemos también Un evento bien interesante Que ya hacemos De hace muchos años Y que se ha convertido El más importante A nivel Centroamérica Y México Que es el BMX Acrobático Es un evento Va a ser gratis De hecho a los visitantes Es totalmente gratis Es un espectáculo Que no se pueden perder Son amigos Que hacen Jóvenes Prácticamente Que hacen unas Increíbles Piruetas Como le llamo Saltos El BMX El ciclismo acrobático El ciclismo acrobático Que es muy diferente Al trial Este es un evento De acrobacias Increíbles Sobre medios Tubos Espinas Rampas Que lo hacen Muy atractivo Tanto para los visitantes Como para los chavos Es como un estilo Más callejero ¿No? Se podría decir ¿En dónde lo podemos Observar ese evento? Ese lo vamos a tener En el Parque México Ahí en la elevación Cuauhtémoc Ahí exactamente Donde está La rotonda En la Condesa Hay un muy buen espacio Para que se lleve a cabo ahí ¿Qué día va a ser? Ese son dos días Porque un día es Flatland Que es acrobacias en piso Y las eliminatorias Del BMX Acrobático Y el domingo La gran final De ambas De ambas modalidades Es sábado Y domingo 15 Y 16 de octubro Y con eso empezamos Prácticamente Damos banderazo inicial Para este México Bicycle Week Y qué mejor Con un evento tan espectacular También existe otro Que se llama Minidrome Que nos lo comentabas Al inicio del programa ¿En qué consiste ese? El Minidrome Es una tendencia Que ya viene A nivel Europa A Estados Unidos Es un velódromo Muy pequeño Es adrenalina pura Son ciclistas Que se dedican a eso A hacer vueltas y vueltas En un pequeño Como comento Un pequeño velódromo Son competencias También de invitación Gratis para los visitantes Ese también va a estar Allí en Plaza Santo Domingo En el Centro Histórico Y del Bike Polo ¿Nos podrías contar También algo? Sí, claro que sí El Bike Polo Pues como saben Es como un fútbol Con bici Es muy atractivo También es para Toda la gente Que lo quiera ver Tiene unas reglas Muy interesantes Creo que la idea Es precisamente Que haya todas Las ideas Todas las tendencias Todo tipo de ciclismo En esta fiesta ¿En dónde va a ser El Bike Polo? En Tlaxcuaque En la nueva Y remodelada Plaza de Tlaxcuaque ¿Y cualquiera puede participar? Sí, hay unas reglas Pero sí Prácticamente cualquier equipo Conformado Y con ganas de divertirse Puede participar Obviamente con sus Respectivas protecciones ¿No? Porque me imagino Que van a haber muchas caídas Sí, sí, claro que sí También supongo Que va a haber Una gran gala Para recibir todo esto ¿No? Sí, tenemos dos El tema de México Básico Bueno, tiene el tema De los espectáculos También tiene el tema De las competencias Los paseos Pero hay una parte especial Que nosotros No podemos dejar fuera Que es el tema social Eso hay una gala Una gala para toda ¿Va a ser una cena? Va a ser una cena Una invitación A toda la industria Del ciclismo Y a toda la gente Que se quiera sumar Una empresa De bicicletas Donó 40 bicicletas O 40 marcos De bicicleta Y de esos mismos 40 De esas bicicletas 40 artistas De renombre nacional Los van a intervenir Los van a intervenir Van a poner sus ideas Plasmarlas en las bicis Y esos artes Y esos artes Como ya Bicis ya con arte Se van a subastar Y esa subasta De lo que se recaude El 100% El 100% Va a ir Para comprar bicicletas Y donarla A niños Que Digo Todo eso De la mano Con una fundación Que se llama Pon a rodar tu sueño Ella se va a encargar De hacer llegar Esas bicicletas A niños De las sierras Lamentablemente Marginadas Del país De los niños Que tienen que recorrer Muchas horas Caminando Para poder llegar A su escuela O a su casa Entonces Esa es una parte social Que a mí En lo personal Me entusiasma Porque no todo es comercial Todos esos temas También nos gusta ayudar Y platícanos Arturo En México Está creciendo muchísimo El ciclismo En todas las modalidades A quienes nos gusta El ciclismo competitivo ¿En qué tipo de eventos Y rodadas Podemos participar En México Bicycle Week? Bueno Para el evento Totalmente competitivo Es un evento Que a mí me gusta También mucho Que se llama El Criterium Nocturno Es un circuito corto ¿De qué distancia? Máximo un kilómetro Ok Y pura velocidad O sea Es dar vueltas En un circuito Hay eliminatorias Y se va haciendo Semifinales Octavos de final Cuartos de final Semifinal Y la gran final Son muy rápidas Son de cuatro vueltas De 800 metros Son 3.2 kilómetros Pura velocidad Y te vas eliminando Y al final La gran final Obviamente También es gratuito Para la gente Que va a ver el espectáculo Y también mucha adrenalina Para los que competen Y cualquiera puede inscribirse Para participar Para dar una inscripción Sí Una inscripción mínima La idea es que lo queremos hacer Más de masivo Que exclusivo ¿En dónde va a ser? Eso estamos por cerrar Que sea en el Zócalo De la Ciudad de México Nocturno El Criterium Especialmente para ruta Para ruteros Para fixeros 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 Ya saben De un solo paso Paso fijo Y los amigos Que hacen como mensajería Toda esa comunidad fixera Que ha crecido exponencial Van a estar invitadísimos Y también vamos a una categoría De eco bici Que estamos tratando De impulsar Ah o sea Competir corriendo En una eco bici Sí Está buenísimo Claro Estamos viendo Acercándonos a eco bici Para poder Entonces Tenemos Las competitivas También en el BMX acrobático Como te comentaba Pero también tenemos Para los que no nos gusta Tanto competir Y queremos ser un gran fondo Que es un tema Que está muy de moda ahorita Es el único Que sale de la ciudad Que es el World Trade Center A pirámides y regreso Es un recorrido De 104 kilómetros Totalmente plano Es realmente para principiantes Intermedios y avanzados Tienes tu bici de ruta O tus montañas Leaks Es controlado Entonces con mucha protección ¿Cuándo va a ser El Gran Fondo Chirano? Con esa cerramos El 23 de octubre Domingo 23 Y ahí tenemos Unas sorpresas Que estamos cerrando Con invitados súper especiales Ciclistas radio retirados De súper renombre Que nos van a acompañar Ahí Nos están escribiendo Aquí por Twitter ¿Cuándo va a ser El Criterium? El Criterium Va a ser el sábado 22 Sábado 22 Sábado 22 Zócalo de la Ciudad de México En la noche Ya saben Empezamos 10 de la noche O sea que nos vamos a desvelar Pero nos vamos a divertir ¿Y para los de la montaña Para tener mucha seguridad? Y que todos La pasen súper bien Ese va a ser en Xochimilco Ya de hecho Todas las convocatorias Ya están en la página www.mexicobicycleweek.com Ahí pueden descargar La convocatoria A ver lo que cuesta En la descripción Dónde va a ser Todo ya está En la página de internet Ok Ya hablamos De los competidores Ya hablamos De los fondistas De los ruteros Pero ¿Qué tienes también En el tema Por ejemplo familiar? ¿Qué existe aquí Para que la gente Se acerque Con toda la familia A México Bicycle Week? Pues tenemos Varias actividades Más familiares Que es una exhibición Fotográfica De lo que es el ciclismo Esa va a estar En Bosque de Chapultepec Ok Hay la gente Sobre la parte De los leones Dentro del puente Ahí la gente Puede ir a ver Y ver lo que se trata El ciclismo Como deporte Como movilidad Como medio Todo lo que tiene Que ver el ciclismo También tenemos Una rodada bien atractiva Que en lo personal Me gusta también Que es la rodada De bicis antiguas Que padre ¿Esa dónde es? Es va a ser Del monumento A la revolución A Tlalpan Y regresar Son 30 kilómetros Y sea un buen motivo Para salir A andar en bici Y aparte de esa rodada Existe otra cosa Tenemos exhibiciones También de cine Va a haber Un tema Festival de cine Cortometraje Donde la gente También puede asistir Sin costo Y seguramente Habrá algo Para aquellos Que gusten Como de modificar Sus bicicletas Tenemos algo Súper interesante Súper interesante Que es más o menos Lo que comentas Hay un Un programa Que vamos a hacer Con Fundación UNAM Y que quiero agradecer Aprovechar estos micrófonos Para agradecer A Fundación UNAM Todo el apoyo Que ha dado En general Al evento Pero en especial Este evento Lo vamos a hacer con ellos Porque vamos a impulsar De hecho México Bicycle De este año Va a ser el banderazo Inicial Para Por medio De la UNAM O Fundación UNAM Impulsar un Un proyecto Una competencia De diseñadores mexicanos Queremos impulsar También a la industria mexicana Ya lo hacemos En Bici Expo Con un concepto Que se llama En México Pero ahora La vamos a crecer Con apoyo De las universidades Ok Pues está buenísimo Muy completo Todo el evento De México Bicycle Week De hecho Se cierra con Bici Expo El 21 22 y 23 de octubre En Toda la gente Puede ir a ver Las novedades Comprar sus bicicletas ¿Nos puedes repetir La dirección De México Bicycle Week Para que la gente Vea los eventos Las fechas Y lugares Si Los invitamos A que visiten Nuestra página Es www.mexicobicycleweek.com Arturo García Director de México Bicycle Week Mil gracias Por acompañarnos No Muchas gracias A ustedes Estamos en Vivo Deporte Regresamos después De un corte Vivo Deporte De un corte